En el Paísnal, en la zona del Fuente Colima, productores de hortalizas y elotes se han visto afectados por las lluvias, perdiendo prácticamente toda su cosecha, señaló el presidente de campo, Luis Treminio. Ahí sí tuvieron problemas, se les inundó 300 manzanas y perdieron prácticamente todo. ¿Cuál es el problema de esta gente? Que esta era la última cosecha de este año. Treminio llama al gobierno a apoyar a los productores afectados y a los ganaderos debido a las afectaciones en el pasto. Que apoya a los productores de hortalizas que son los que están siendo mayormente afectados. En el caso de ganados, lo que está afectando es el pasto, eso les va a encarecer la producción de ganado, entonces también necesitarían el apoyo del gobierno. No obstante, la gremial no reporta pérdidas en granos básicos porque se recomendó a los agricultores iniciar la siembra en junio. Los granos básicos, el 98% se siembra en ladera, o sea que no se inundan, no hay problema en cuanto a esto. Los granos básicos se afectan más, en el caso de maíz se afecta más por sequía, no por lluvia. Incluso considera que las lluvias podrían ser positivas para los terrenos donde se siembra maíz. Las tierras estaban bastante secas, esto han humedecido bastante, nosotros habíamos orientado que se sembrara en junio, por lo tanto esto va a beneficiar en el caso de la siembra de maíz. Y el frijol se siembra posterior a la siembra de maíz, o sea que se va a beneficiar en el caso de granos básicos. Treminio sostiene que al finalizar las lluvias comenzarán la siembra de maíz y frijol, mientras en agosto iniciará la de sorgo. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.